El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres entrega recomendaciones para el uso de extintores. El fuego está presente en muchas situaciones de la vida cotidiana y los extintores son la forma más rápida, efectiva e inmediata de acabar con él y detener su avance. De hecho, son tan necesarios en empresas, colegios, oficinas, industrias, casas, vehículos y cualquier sitio donde pueda haber riesgo de incendio, que son exigidos como regla de seguridad y cientos de empresas las producen en la actualidad. La Administración Municipal hace las siguientes recomendaciones sobre el uso adecuado del gigante naranja. La comunidad de pronto no tiene los conocimientos para los manejos de extintores. Entonces es bueno que estemos solicitando esas capacitaciones a los organismos de socorro, en especial a los bomberos. Los bomberos por ley son la entidad que debe dar este tipo de capacitación. Ellos son los más indicados de hacer esta charla de manejo de extintores, saber qué tipo de extintor debo usar dependiendo del tipo de incendio. Los extintores pueden salvar vidas, por eso recuerde recargarlos en sitios autorizados y seguros. Es importante que la recarga sea en los sitios certificados, por ejemplo, llevarlo al cuerpo de bomberos. Ellos le prestan esta función y hay otras entidades o almacenes que también son certificados y que pueden brindar este tipo de colaboración. Obviamente van a tener un precio, pero los precios son muy módicos para la función que prestan. Esta es una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente, Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres.